Al final Al final Me cubres todo De angustiosa soledad Porque presagio que jamás regresarás Y yo sin tu mirar ¿Qué voy a hacer? Mujer Sabes bien Que tú me motivaste para amar Que yo inventé de ti la intimidad Cuando te provocaba ser mujer Y ya ves Que aun siendo de tu noche el trovador Le niegas a mis noches la ilusión De ver un nuevo día amanecer Donde estés Solo te pido Que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Que no vayas a olvidar Que no vayas a olvidar Que aun siendo de tu noche el trovador Le niegas a mi amor Que no vayas a mi amor Que no vayas a mi amor Al final Al final Que no vayas a mi amor